La canción del disco nuevo se llama Daniel No me hace ni una gracia, no me hace ni una gracia ni por esta pobre intervención En mi mano, un arma blanca, en mi mano, un preventivo, una engala, me iluminan mi corazón No me hace ni una gracia, no me hace ni una gracia ni por esta pobre intervención En mi mano, un arma blanca, en mi mano, un arma blanca de color, de color de este dolor Noche tarde, aunque quede ser, en el mundo ademino y en el mundo ademino Un tiempo ademino, un tiempo ademino, un tiempo ademino, el feo de amor me merece No me hace ni una gracia, ni una gracia ni por esta pobre intervención En mi mano, un arma blanca, en mi mano, un preventivo, una engala, me iluminan mi corazón Y en la caula de los leones en pie, y en la caula de los leones en pie Y en tu real con el pobre Y en la caula de los leones en pie, y en la caula de los leones en pie Me traje los leones en pie, y en la caula de los leones en pie Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.